Oye, ¿qué le pasa? Lo acaban de invitar al Super Happy Debt House ¿El qué? El Super Happy Debt House, en Obregón Ah, órale No sabes de qué te hablo, ¿verdad? No Es un evento para todo tipo de gente Desarrolladores, diseñadores, empresarios, mercadólogos, ingenieros Bueno, a todo aquel que comparte el gusto por la tecnología y le apasiona lo que hace Habrá talleres, conferencias y lo mejor, mucho, mucho, mucho café ¿Y yo puedo ir? ¿Cuánto cuesta? ¡Claro que puede! Sí, porque es gratis Claro que puede, es gratis Todos pueden ir, todos pueden ir porque es gratis Todos pueden ir, es gratis Es gratis, todos, todos, todos pueden ir Es gratis y todos pueden ir Entonces, ¿quieres que te lleve? Eh, mi abuelita sigue en el piso Tengo que levantarla No, ya la chupó el diablo V personalized le jest Tengo que voy a salir Creo que va a salir No 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 lo ¡Gracias!